Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Lejos del sabor, que quema de amor. Te doy pan, que sal, nena nunca te voy a dar, lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, y es que nunca comprenderás. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir nada más. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir nada más. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir nada más. Porque estamos en la calle de la sensación. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir nada más. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir nada más.